¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este webinar de Nubox y Vice Vida que han preparado sobre la Ley de Retorno Seguro al Trabajo y el Seguro COVID-19. Soy Eduardo Castillo, conductor del programa de Radio Mundo Fintech en X Plus, que transmitimos los días martes y jueves de 3 a 4, también lo pueden escuchar de manera on demand. Los invitamos desde ya a escribir en nuestro chat desde dónde nos están acompañando en estos primeros minutos para saludarlos. Yo ya veía acá gente, por ejemplo, desde Concepción está conectado Juan Francisco Peralta, también está Andrés Pino desde Santiago, Tatiana Géldrez también nos dice presente, Juan Pablo González acá en Santiago también, muchas gracias. Miren, desde Punta Arenas está Mauricio Pérez conectado, María Valdés desde Talca, muchos, muchos saludos, gracias a todos desde Valparaíso, Talagante, la octava región, Castro, Chiloé, también desde Viña del Mar, mucha gente conectada en Constitución. Iquique, gracias a todos los que están acompañándonos hoy en este nuevo webinar. Vamos a ir de inmediato a conocer la agenda de esta jornada, lo vamos a partir señalando que hoy vamos a tener en este evento, primero la Ley de Retorno Seguro al Trabajo, este va a estar a cargo entonces de Karina Wilhelm, Karina es abogada en Flores Acevedo, tiene un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que realizó en la Universidad de Talca, está cursando actualmente además un diplomado en gestión de personas en la Universidad de los Andes. Luego vamos a contar con la intervención de Juan Antonio Figueroa, el gerente de transformación digital de Vice Vida, cuenta con una maestría en gerencia y políticas públicas realizada en la Universidad Adolfo Ibáñez. Recuerden que quienes deseen revivir otros webinars que hemos realizado pueden usar, pueden entrar a nuestra página nubox.com eventos, allí encontrarán contenidos de gran valor y que les ayudarán en la gestión de su negocio. Seguramente ya deben tener muchas interrogantes también sobre la Ley de Nuevo Retorno Seguro al Trabajo, el seguro COVID-19. Para que nuestros speakers puedan responderla, los invito a dejar en la sección de preguntas que está en la parte inferior, allí estamos mostrándolo, ahí donde aparece preguntas y respetas, o si usted tiene la versión en inglés Zoom, donde dice Q&A, ahí entonces ustedes pueden optar para dejar las preguntas, es importante que lo hagan allí, no en el chat, porque es más fácil de esta forma para nosotros seleccionarlas y poder encontrarlas. Gracias a todos los que nos están saludando, a toda la gente que se ha conectado en esta mañana, que ya son cientos de personas, y de inmediato, entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestro webinar, y los dejo con Karina Wilgen, quien nos contará todo lo que debemos saber sobre la Ley de Retorno Seguro al Trabajo. Muchas gracias Karina por acompañarnos en este webinar, el escenario virtual es suyo. Hola Eduardo, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por la invitación a los amigos de Nubox, y bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que, resolver todas sus consultas, y ojalá poder aportar al conocimiento de esta ley, que recién se publicó el primero de junio de este año. Bueno, ahí está la presentación, la ventos. Ahí está. Bueno, como les comentaba, está la Ley 21.342, denominada Ley de Retorno Gradual y Seguro al Trabajo, que se publicó el primero de junio del 2021, y comenzó a regir efectivamente el primero de junio, ya que no tenía un artículo transitorio que regulara su vigencia posterior, sino que comenzó a regir desde que se publicó en el Ley Oficial. Ahora, ¿cuáles son las materias más importantes que trata esta ley? Primero, el teletrabajo, ¿cierto? Segundo, los protocolos de seguridad sanitaria laboral, y tercero, el seguro individual obligatorio de salud asociado a COVID-19. Entiendo que las preguntas las vamos a dejar para el final, así que todas las consultas que ustedes tengan, como les decía, déjenlas abajito, ¿cierto? Donde dice Preguntas y Respuestas, y vamos a tratar de resolverlas al final de la presentación. Continúa. La próxima lámina. Bueno, como les comentaba, esta ley entró en vigencia el primero de junio del 2021, y se va a extender, por lo menos hasta ahora, la anterior, por favor. Sí, se va a extender hasta el 30 de septiembre del 2021. Bueno, se ven mal las diapositivas, dicen acá abajo. ¿Se están viendo? ¿Pueden verla? Se ven muy bien, dice. No, se ven bien, dice. Yo lo veo más recto. Se ven bien, se ven súper. Ya, súper. Es que hay un delay, Karina, entonces por eso vas a ver que... Ah, perfecto, ya. Perfecto. Ya, entonces la vigencia, como les comentaba, es desde el primero de junio del 2021 hasta ahora, el 30 de septiembre del 2021. ¿Por qué? Porque la resolución 24 del ININSAL estableció que la alerta sanitaria estaría vigente hasta el 30 de septiembre del 2021. Hasta esta fecha se modificó el decreto 4 que establecía que la alerta sanitaria estaría hasta mayo de este año. Por lo tanto, se modificó y hasta ahora está vigente hasta el 30 de septiembre del 2021. ¿Por qué? Porque esta ley establece que regirá desde el primero de junio del 2021 hasta que esté decretada la alerta sanitaria, ¿cierto? Con ocasión del brote del coronavirus. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fechas claves de esta ley? Bueno, como este webinar ya estamos a 23 de junio, ¿cierto? Y esta ley se publicó el primero, han ya pasado fechas claves importantes para los empleadores para efectos de poner en práctica y en marcha la aplicación de esta ley. Primero, con respecto a la implementación del trabajo, que ya vamos a ver, ¿cierto? Más adelante en detalle cada uno de los temas a tratar. Pero con respecto a la implementación del teletrabajo, el empleador tenía 10 días de notificar la condición del trabajador para efectos de establecer el teletrabajo para personas que pueden padecer algún tipo de enfermedad y también para personas que tengan en su cuidado niños menores o discapacitados. O sea, desde que el trabajador pone en conocimiento de esta situación al empleador, éste tiene 10 días hábiles para efectos de poner en práctica, ¿cierto? El teletrabajo. A lo que se podría reclamar, ¿cierto? Ante la infección del trabajo si es que el empleador no establece esta obligación. Ahora, con respecto a la implementación del protocolo de seguridad sanitaria laboral para retomar la actividad o para continuar con la actividad de carácter presencial, se tenían 10 días hábiles desde la fiesta de publicación de la presente ley. Por lo tanto, como la publicación de la ley fue el primero de junio, su vigencia límite, en el fondo, para ponerlo en práctica el protocolo, está hasta el 12 de junio de este año. Ahora, con respecto a la contratación del seguro por parte del empleador, ahí ya la ley era un poquito más amplia y establecía 30 días corridos desde que se ingresaba la póliza en el depósito de la comisión para el mercado financiero. Esa situación se realizó el día 4 de junio del 2021, por lo tanto, todavía tenemos fecha hasta el 4 de julio del 2021 para que los empleadores contraten este seguro a las instituciones, ¿cierto? que lo están ofreciendo. Ahora, en el caso de los trabajadores contratados o que vuelvan a prestar servicio presencialmente a las instalaciones de la empresa, hay 10 días corridos para efectos de contratar este seguro. Independiente que yo no haya contratado, por ejemplo, el seguro general para todos los trabajadores, si es que este trabajador durante estos 30 días corridos ingresa, tengo un trabajador nuevo, tengo 10 días desde el depósito de la póliza. Es decir, 10 días desde el que el trabajador es contratado o retoma sus labores presenciales. La siguiente lámina, por favor. Ahora, uno de los primeros temas que trata esta ley es específicamente el tema referente al teletrabajo. Y esta norma establece que mientras se persista la alerta sanitaria, que hablábamos que hasta ahora es hasta el 30 de septiembre de este año, el empleador debe implementar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo sin reducción de remuneraciones y en la medida que la naturaleza de las funciones del trabajador lo permita y el trabajador consiente en ello. Ahora, con respecto a los trabajadores que padecen alguna condición que genere un alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección, o bien los trabajadores o trabajadoras que tengan bajo su cuidado o un menor de edad o un adulto mayor, o hayan sido beneficiarias de la ley 21.247, en el caso de estos trabajadores, el empleador tiene la obligación, ¿cierto? Después, como les comentaba, de 10 días de notificar esta condición del trabajador, ¿se escuchó? Tiene la obligación del trabajador de, a los 10 días de notificar esta condición, implementar el teletrabajo para estos trabajadores. Este trabajador obviamente no puede ser obligado a concurrir al trabajo en tanta vista obligación del teletrabajo no sea cumplida por el empleador. Ahora, si la naturaleza de las funciones del trabajador o la trabajadora no son compatibles con la modalidad de teletrabajo, como puede ocurrir con ciertos trabajos y oficios, que la persona se requiere que el trabajador esté precisamente en la dependencia de la empresa, prestando labores, en este caso, el empleador, obviamente con acuerdo de los trabajadores y sin reducir las remuneraciones, va a destinar a estos trabajadores, si es que dentro de la medida de lo posible se pueda, a que no atiendan público o que se evite el contacto con terceros que no desempeñen funciones en dicho lugar del establecimiento de la empresa, mientras que no produzca menoscabo al trabajador o a la trabajadora. Ahora, ¿qué entendemos por menoscabo en el caso de esta ley? ¿Puedes, por favor, una diapositiva más? Ahí, muchas gracias. Entonces, ¿qué ocurre si la naturaleza de las obligaciones no es compatible con la modalidad de teletrabajo? Solo si es posible, como les decía, tenemos que entre un acuerdo entre ambas partes y la reducción de remuneraciones, que no importe menoscabo y destinar labores que no requieren atención a público o de servicio de contacto permanente con terceros, siempre que sea posible. Ahora, ¿qué entendíamos por menoscabo? Obviamente, todo esto es circunstancia que determina una disminución, por ejemplo, del nivel socioeconómico del trabajador, mayores gastos, una relación de subordinación y dependencia mayor que la que tenía antes, algunas condiciones ambientales adversas, disminución de ingresos, entre otras cosas. Una más, por favor. Bueno, eso con respecto al teletrabajo. Ahora, con respecto al protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID. En este caso, la ley 21.342 establece que la empresa, ¿cierto?, debe establecer un protocolo de seguridad sanitaria que se debe aplicar en la empresa y que debe contener algunas mínimas condiciones que vamos a mencionar. Ahora, el plazo de implementación, como les contaba, eran 10 días hábiles desde la dictación de la ley, es decir, desde el 12 hasta el 12 de junio del 2021, hay plazo. Por lo tanto, los empleadores que no han puesto a disposición la empresa de este protocolo de seguridad sanitaria laboral, obviamente estarían en un cumplimiento y en caso de algún tipo de fiscalización, obviamente podrían ser sancionados. Ahora, ¿cuál es el rol de los organismos administradores del seguro de la ley 16.744? Es decir, ¿cuál es el rol de la Mutual o de la ADS en este caso? Uno, elaborar un protocolo tipo para sus empresas de abrigo afiliada, que ya se realizó, ¿cierto?, y se han enviado a las empresas a estos protocolos tipos. Y, obviamente, colaborar con estas empresas en la correcta implementación de estos protocolos y asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de estos instrumentos de protección. Una más, por favor. Ahora, ¿qué tiene que contener este protocolo? Es importante que muchas empresas nos han consultado si cada uno de estos ítems son obligatorios o no. Y la verdad es que si nosotros leemos la ley, se entendía que sí, en el fondo, cada uno de estos, en el fondo, mínimo contenido, ¿cierto?, podría ser obligatorio, pero también va a depender de qué tipo de empresa estamos hablando y si es que se dan todas las condiciones que se establecen acá. Ahora, si nosotros leemos el protocolo tipo enviado por los administradores de la ley que se contenían, en el fondo, las instrucciones para los organismos administradores de la ley, vamos a analizar que, efectivamente, va a depender mucho de la naturaleza a las funciones de esa empresa y qué trabajo, en el fondo, se cumplan y se den dentro de ella. Entonces, por ejemplo, ¿qué debe contener el protocolo? El testeo diario de la temperatura del personal, de clientes, muchas empresas no reciben clientes, por lo tanto, ahí ya tenemos un ejemplo, y demás personas que ingresan al recinto de la empresa. Además, el testeo de contagio de acuerdo a la normativa y procedimiento que determina la autoridad sanitaria. No es obligación para las empresas tener un testeo activo de casos dentro de la empresa. Esto solo en el caso de que muchas empresas han implementado la búsqueda activa dentro de la empresa. Y, por lo tanto, si es así, obviamente se debe tener dentro del protocolo la forma en que la empresa hace la búsqueda activa dentro de la empresa de los casos positivos, ¿cierto?, de COVID-19. Ahora, como mínimo, también debe tener medidas de distanciamiento seguro en los puestos de trabajo, en los casilleros, en los lugares donde se cambian ropa, en las dustas, servicios sanitarios, entre otras cosas. Por ejemplo, hay muchas empresas que no tienen dusta, por lo tanto, esa parte del protocolo va a estar de más. No es que yo tenga que implementar dustas en las empresas en que no haya. Ahora, con respecto al tema del agua, del jabón, obviamente tiene que haber disponibilidad, tiene que ser de fácil acceso, y además tiene que haber dispensadores de gel, obviamente certificados y accesibles y cercanos a los puestos de trabajo. Además, deben haber medidas de sanitización, es decir, ¿quién va a realizar la sanitización en la empresa? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuál es la frecuencia? Y los responsables, ¿cierto?, de esas tareas. Ahora, los medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, es decir, las mascarillas, el alcohol gel, si es que hay de esas delantales, ¿cierto?, guantes en el caso de que sea necesario, lentes y cualquier tipo de ropa de trabajo, ¿cierto?, adecuada. Ahora, la definición y control del aforo, ¿cierto?, que eso también es relevante y que dice relación con que las, o sea, los puestos de trabajo y los trabajadores deben estar a mínimo un metro lineal, ¿cierto?, entre ellos. Esto lo establece el decreto 591, ¿cierto?, la reacción exenta 591, que establece que se dispone que todas las personas deben mantener un distanciamiento físico mínimo de un metro lineal entre sí. Obviamente, se exceptúan las personas que, por naturaleza de las actividades laborales que realizan, no puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus labores, porque no todo, ¿cierto?, vamos a poder estar dependiendo yo qué actividad ejerzo, algunas no se puede, ¿cierto?, estar a más de un metro lineal entre sí. Ahora, definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida, distintos a los habituales, para evitar aglomeraciones en transporte público y pasajeros. Obviamente, en algunas empresas se va a poder realizar. Hay otras también que establecen que se defina un lugar de entrada y de salida. Por supuesto que va a ser solamente para empresas que tengan más de una vía de acceso. Y otras medidas que disponga la autoridad sanitaria y también detalles, aspectos particulares relativos a las condiciones específicas de cada actividad laboral, por supuesto. Una más, por favor. ¿Cuáles serían las sanciones y restricciones para las empresas en el caso, cierto, de que no cumpliesen con la implementación de este protocolo? Obviamente, en primer lugar, que es súper relevante, que igual tiene que ver con lo que establecía la ley de teletrabajo, cierto, que el empleador nunca va a poder cobrar a los trabajadores, cual sea su modalidad de contratación, el valor de los insumos o de los elementos de protección personal, de los equipos o de cualquier condición, cierto, que tenga que adaptar para tener estas medidas que impone la ley. Ahora, obviamente, el Servicio Nacional de Salud, en caso de que fiscalice y encuentre alguna anomalía, va a quedar facultado para clausurar cualquier empresa, cierto, cuando esto signifique un riesgo inminente para la salud de los trabajadores o de la comunidad. Y además, obviamente, como el incumplimiento va a ser fiscalizado por el Servicio Nacional de Salud de acuerdo al procedimiento, cierto, del Código Sanitario. Una más, por favor. Ahora, en el caso de que obviamente no se apliquen estas condiciones de seguridad, higiene en el trabajo, la víctima y las demás personas a quienes por supuesto en este caso se contagian de COVID, de la enfermedad, pueden reclamar al empleador o a terceros responsables de este accidente las indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo en derecho común, incluso el daño moral. Y no contar con el protocolo de seguridad obviamente va a ser un agravante en caso de que se determine que el contagio de un trabajador por COVID se debió a culpa del empleador. Y las empresas que no cuenten con el protocolo no pueden, en teoría, retomar ni continuar la actividad laboral presencial de esta actividad en el fondo que desarrolle la empresa. Uno más. Con respecto a las licencias médicas, esta ley establece que sí o sí se van a pagar desde el día uno. Es decir, no se va a aplicar el artículo 14 del decreto supremo 44 que establece que solamente se van a pagar las licencias del primer día si estas fueran superior a 10. Por lo tanto, se van a pagar siempre las licencias del primer día en el caso de COVID, ya sean de enfermedad común o laboral. Ahora, aquí hablamos de la tercera, de ese tema más importante dentro de la ley que habla del seguro individual obligatorio de salud asociado a COVID-19. Acá también vamos a contar con Juan Antonio que también nos va a contar que es de vicevida y nos va a contar también detalles de este tema. Ahora, ¿cuál es el objetivo de cobertura de esta la cobertura de este seguro? Primero, financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador asociado a la enfermedad COVID-19 y adicionalmente la indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza o por contagio del virus cierto causante de la enfermedad. Ahora, ¿quiénes van a a ser los asegurados? Son los trabajadores del sector privado con contratos sujetos al código del trabajo y que estén desarrollando sus labores de manera presencial total o parcial. Es decir, los trabajadores que están con teletrabajo no sería obligatorio para el empleador contratar este seguro aunque hemos visto en la práctica que muchas empresas están optando por contratar el seguro para todos los trabajadores pero obviamente eso es optativo y están excluidos los trabajadores que tienen modalidad de trabajo total. O sea, el teletrabajo total. Una más, por favor. Ah, alguien hacía una consulta o nos han preguntado con respecto a los profesores esta ley y este seguro no se aplicaría puesto que ellos se rigen por el instituto docente, no se rigen por el código del trabajo, por lo tanto a ellos no les aplicaría lo establecido en esta presentación. Ahora, con respecto al seguro individual hay distintos tipos de coberturas ya asegurados en el fondo los que están afiliados al Fondo Nacional de Salud es decir, FONASA y los cotizantes del UNISAPRE. En el caso de los afiliados a FONASA pertenecientes a los grupos B, C y D siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional y en el caso de los afiliados o los cotizantes a UNISAPRE siempre que se atiendan en la red de prestadores que tiene esa institución para la cobertura adicional de las enfermedades catastróficas. Ahora, ¿cuál sería cómo operaría el seguro en el caso de los afiliados a FONASA? Los riesgos de salud el seguro va a indemnizar el 100% del copago por los gastos de hospitalización realizados en esa red asistencial de acuerdo a la modalidad de atención institucional y en el cambio en los casos de riesgo de muerte los trabajadores de cualquier edad cuya causa básica de muerte sea COVID se va a pagar un monto equivalente a 180 unidades de fomento y en el caso de los cotizantes de ISAPRE en este caso se va a indemnizar el deducible cuando sea un riesgo de salud que corresponde a la aplicación del CAIC respecto a esas atenciones hospitalarias realizadas en la red de prestadores de salud y con respecto a los riesgos de muerte es la misma protección que se les da a los afiliados del Fondo Nacional de Salud que sería 180 unidades de fomento una más por favor ahora como datos básicos uno que obviamente es obligación del empleador contratar el seguro y entregar ese comprobante al trabajador el plazo de contratación como les decía es hasta el 4 de julio del 2021 este plazo de vigencia del seguro va a ser de un año por lo tanto lo que se pregunta bastante es qué pasa si yo hoy día estoy en una empresa mi empleador me compra mi seguro yo renuncio o me voy o me despiden y me voy a otra empresa uno yo me voy con mi seguro el seguro no pierde la vigencia por cambiarme de mi lugar de trabajo y dos al segundo trabajo que yo llego al que me contratan obviamente ese empleador no va a tener que comprar ese seguro puesto que ese trabajador va con su seguro porque ya se lo compraron la vigencia va a ser un año desde la contratación ya ahora la obligación del empleador de mantener los seguros va a depender de hasta cuándo se decreta la alerta sanitaria como ya lo comenzaba como ya me lo comentábamos es hasta ahora hasta el 30 de septiembre del 2021 pero esta obviamente se puede prorrogar y extender hacia una fecha posterior lo que aún no sabemos cierto por lo tanto la obligación del empleador va a ser mantenerlo mientras se decreta la alerta sanitaria pero el trabajador aunque se vaya de su trabajo lo renuncie o lo despían se va a ir con su seguro no es necesario que le contraten otro ahora para los trabajadores que se contraten o que vuelvan a prestar servicios presencialmente el plazo para contratar el seguro es de 10 días desde que es contratado ahora ¿cuál es la sanción para el empleador cuando no contrata este seguro? obviamente que va a ser el responsable cierto del pago de las sumas que le habrían correspondido cubrir al seguro sin perjuicio por supuesto de las sanciones que se le apliquen de acuerdo a las reglas generales del código del trabajo ahora la cobertura del seguro como les decía se mantendrá en el evento que la reacción laboral concluya por cualquier causa y hasta el plazo de un año de su contratación y en el caso de la cobertura de salud obviamente se va a aplicar con preferencia a cualquier contrato de seguro individual o colectivo de salud en el cual el trabajador sea asegurado que contemple reembolsos médicos por ejemplo muchas veces las empresas tienen seguros de salud por contratos colectivos este seguro se va a aplicar con preferencia a esos contratos ahí terminamos con la presentación obviamente vamos a esperar que Juan Antonio pueda exponer su parte y al final vamos a responder todas las consultas que veo que son harta y muchas dudas yo también di la posibilidad de que si no terminamos de responder todas las consultas eso me lo pueden enviar a mi a mi correo y después se puede mandar cierto un un correo general con todas las respuestas y preguntas para que ustedes las tengan así que muchas gracias por su atención muchas gracias Karina recuerden entonces que la última parte de este webinar Karina va a estar respondiendo todas sus inquietudes que son te cuento ya tenemos 125 preguntas en la parte donde se hacen además de muchos comentarios en el chat así que ahí también ustedes las pueden revisar ahora quiero dejarlos con Juan Antonio Figueroa gerente de transformación digital de Vicepida quien nos contará detalles sobre el seguro COVID-19 que entiendo que las empresas tienen plazo de contratarlos hasta el próximo 4 de julio Juan Antonio gracias por acompañarnos en este webinar adelante gracias Eduardo hola que tal muy buenos días a todos no sé si se ven las láminas las que estoy proyectando si perfecto oye yo quiero partir bueno en primer lugar felicitar a Karina por su excelente exposición muchas gracias me hace mucho mi trabajo mucho más fácil viniendo después de lo que acaba de exponer de muy buena forma y también dándoles las gracias a Nubox para nosotros como Vicepida una tremenda oportunidad poder tener esta instancia con ustedes la verdad que ver la cantidad de personas que están conectadas y a lo largo de todo Chile no hace más que ratificar digamos obviamente el poder de la tecnología y el gran beneficio que tienen en tiempos como estos poder comunicarnos a distancia a toda esta cantidad de personas y para un tema tan importante como el que nos convoca la verdad que creo que para gestionar el entorno de manera correcta comunicar y poder de repente bajar esas asimetrías de información que existen sobre todo en empresas más pymes de nuevo un gran mérito que exista en este tipo de instancias y por eso nosotros nos motivamos mucho cuando supimos de la oportunidad de participar de esto junto con Nubox así que de nuevo felicitaciones y felicitaciones a Nubox por la convocatoria el COVID bueno para qué decirlo todos sabemos un desafío tremendo ha sido para todos para nosotros todos nosotros como personas como trabajadores y también como empresas y la verdad que obviamente hemos tenido que responder como sociedad de distintas formas y entre otras cosas nuestras autoridades han respondido ahora con la publicación de esta ley que nos ha explicado Karina la ley 21.342 que tiene estos tres componentes y tiene particularmente uno de ellos que en el título 2 de la ley se refiere extensamente que es este seguro obligatorio que es al cual yo me voy a referir más el producto que nosotros nosotros estamos ofreciendo este seguro nosotros hemos generado una oferta digital del primer nivel para proveerlo seguro que como todos saben seguro obligatorio y lo hemos hecho de una forma tal que como siempre nos buscamos hacer lo que es poniendo la experiencia del cliente al centro y por lo tanto con un producto digital que buscamos que sin fricciones con la mayor facilidad posible puede ser una experiencia simple y entretenida y fácil de llevar a cabo les voy a mostrar en un video muy breve exactamente que es lo que se encuentran una vez que hacen que van a través del flujo nuestro y mientras se los voy mostrando les voy comentando como pueden ver es un seguro en el cual uno tiene que ir ingresando de manera simple los distintos datos de la compañía para nosotros por supuesto es la experiencia de nuestros clientes como decía lo que nos interesa y es por lo mismo que apenas supimos de la publicación de esta ley fue que desplegamos todos nuestros equipos ahí y agradezco mucho el esfuerzo de toda la área de la compañía y aquí me acompaña también Emilio Valdés que ha sido realmente un tremendo líder en todo este proceso como se podrán imaginar aquí esta ley salió todo bastante rápido y preparar este producto con todas las posiciones que ustedes están viendo ahí para las empresas es muy fácil verlo cómo van a ir ingresando sus datos cómo van a descontar una planilla con los detalles de sus trabajadores y que van a poder ver también como les comentaba antes el video va a quedar disponible para ustedes se les va a enviar el video al seminario así que también por supuesto que van a poder ver y ingresando a nuestro sitio web siempre aseguro covid.vicevía.cl no solo van a ver el flujo que les estoy mostrando en este minuto en el video sino que además también tenemos una serie una sección bien potente de preguntas y respuestas en que muchas de las dudas que yo he visto que han salido hoy o que también plantea parte del contenido de la presentación de Karina son todos temas que lo van a poder ir resolviendo con toda la información que hemos disponibilizado por ustedes su producto bueno la verdad que hemos lo hemos lanzado con un precio especial de lanzamiento 7.900 pesos por trabajador hemos tenido un éxito esta primera semana la verdad que somos las primeras compañías que lanzamos esto bueno vamos a detenerlo a tiempo porque sabíamos que los precios son porque los plazos son restringidos que van a tener 30 días las compañías para contratar y por lo tanto nos pareció muy importante disponibilizarlos de un primer minuto y la verdad que nos ha ido muy bien como dice ahí a esta altura ya lo han contratado miles de empresas muchas de ellas pymes miles de trabajadores y la verdad que la evaluación que ha habido también del producto mismo ha sido muy buena tenemos más un 97% de personas que han tenido una experiencia de hecho un 87% muy buena un 10% una experiencia buena y la verdad que estamos muy muy contentos con ese resultado y con el hecho que sean los propios consumidores los propios clientes los que nos estén evaluando bien y que nos hace saber que vamos por el camino correcto en este propósito además que tenemos como compañía que es de siempre brindar tranquilidad a las personas protegiendo su futuro ahora yo hablaba al principio también de la importancia de la información de que fluya a las empresas y en particular a las empresas más pymes que a veces no tienen todo el acceso a la información y también Karina nos hablaba en su presentación de los seguros de contrato colectivo entonces quiero aprovechar la instancia para también comentarles muy brevemente que como parte de nuestro desarrollo de nuestra oferta digital hoy día hacia pymes también hemos disponibilizado desde el año pasado y con también mucho éxito un seguro que van a poder revisarlo también en nuestra instancia de un seguro colectivo para pymes que es una experiencia digital muy también similar a la que ustedes acaban de ver en el caso del seguro colectivo perdón en el caso del seguro obligatorio COVID también es un seguro que ya lo tienen más de miles de trabajadores digamos y que ha sido muy exitoso así que eso bueno eso transmitirles nuevamente que yo creo que todos nos hemos dado cuenta dando cuenta en estos últimos días como el seguro COVID ha ido cobrando protagonismo algunos antes otros después se han ido dando cuenta que esto es una obligación digamos que todas las empresas tienen que contratar que todos más bien dicho todos los empleadores tienen que trabajar contratar para cualquier trabajador que tenga un contrato bajo código de trabajo como nos explicaba Karina también y en un plazo de 30 días por lo tanto nosotros hemos querido disponibilizar este producto que les mostramos de la mejor forma de la forma con un flujo lo más amable posible creo que ha sido muy bien recibido y estamos aquí por supuesto muy disponibles para responder todas sus preguntas ahora cuando venga después la etapa pregunta y respuesta y con muchas ganas de que puedan probar nuestro flujo puedan probar la experiencia no solo de este producto sino de los productos en general de vice vía nosotros tenemos por supuesto una oferta muy amplia de seguro tanto para personas naturales como para empresas en una oferta que también es digital pero también es presencial con 19 sucursales a lo largo de todo Chile como veo que hay muchos de ustedes conectados en distintas partes del país también eso creo que es importante mencionarlo así que eso muchas gracias por estos minutos de nuevo las felicitaciones a Nubox y quedo muy atento junto con Emilio y quedamos atentos a todas sus preguntas en la etapa posterior muchas gracias perfecto muchas gracias Juan Antonio por esta presentación mientras nuestros speakers se alistan para responder sus inquietudes yo quiero dejarlos con José Valderrama quien va a contarles cómo Nubox puede ayudarlos a optimizar la gestión de su negocio ayudarlos también en sus objetivos de crecimiento de crecimiento bienvenido José yo voy a compartir mi pantalla para irte apoyando desde acá hola hola Eduardo ¿cómo están todos? bien gracias super buenísimo oye gracias por el espacio les quiero comentar un poquitito de lo que estamos haciendo ahora en Nubox bueno me presento ante nada mi nombre es José Valderrama soy el actual Sales Manager para el segmento SMB o PYME del equipo de ventas de Nubox ok yo estoy casi seguro que ya saben ustedes lo que es Nubox y qué estamos haciendo en qué estamos ok les comento un poquito nosotros somos una empresa SaaS ok ofrecemos software como servicio y estamos advocados a poder facilitar lo que es la gestión y la administración de todas esas PYMES todos esos emprendedores y al mismo tiempo hacer o crear un networking entre PYMES y contadores ok estamos actualmente en tres pilares facturación remuneraciones y contabilidad y con eso queremos digamos forjar fortalecer un poco la actividad y la gestión de todos esos emprendedores no solamente acá en Chile sino también en Latinoamérica ahí la siguiente habla un poco de lo que es de lo que es Nubox y todo el empeño que nosotros le hacemos para poder facilitar día a día la gestión y la administración y era lo que les comentaba al inicio y también tenemos una visión muy muy definida que es poder alcanzar más de un millón de PYMES más de un millón de emprendedores en toda Latinoamérica para poder así ayudar a su gestión y administración ofreciendo software de clase mundial de manera que podamos también hacer crecer esos pequeños negocios hacer crecer a esos emprendedores con con una data sólida con una gestión sólida y estructurada tenemos como les comentaba tres software actualmente estoy casi seguro que los conocen todos sistema de facturación electrónica contabilidad y remuneraciones ok nuestros sistemas de facturación electrónica y contabilidad están integrados con el servicio de impuestos internos y además nuestra suite de softwares se integra entre sí entonces ustedes van a poder si contratan si tuviesen la gestión automatizada a través de Nubox van a poder hacer que sus sistemas conversen entre sí y poder tener una gestión más centralizada ok y por último tenemos el sistema de remuneraciones que ahora estamos lanzando una nueva funcionalidad súper súper importante está causando también bastante sensación en toda nuestra red de contadores y de pymes y es un poquito para que ustedes puedan automatizar lo que es el libro de remuneraciones electrónico que es una nueva resolución que se hace o que tiene un deadline hasta el 15 de julio y que les va a permitir esta nueva funcionalidad centralizar su planilla de forma amigable es decir tener un trabajo más amigable a través de las remuneraciones poder digamos mantener un hub de colaboradores para autocompletar esos datos de manera sencilla y también que a medida que ustedes van ingresando nuevos colaboradores cada vez esto sea mucho más expedito y mucho más automatizado ¿de qué habla un poco lo que es el libro de remuneraciones electrónico? es poder bueno primero cumplir con esta normativa que está digamos relacionada con la dirección del trabajo si pasamos a la siguiente podemos ver un poquito cuál es el detalle de lo que nos habla esta nueva funcionalidad ¿qué nos trae? nos trae configuración de haberes y descuentos con conceptos de libro de remuneraciones electrónico la extracción de información más automática ok de acuerdo con las liquidaciones generadas el archivo csv listo para subir a la dirección del trabajo y también opción de generar el libro de remuneraciones electrónico de manera retroactiva es importante que entendamos que acá si nosotros declaramos ejecutamos el libro de remuneraciones electrónico hasta el 15 de julio vamos a estar solamente declarando lo que es año 2021 si dejamos que este deadline pase vamos a como empresa tener que hacer una declaración retroactiva para lo que es el año también 2020 entonces es importante que nos pongamos al día con esto que nos alineemos con todo lo que lo que está ocurriendo y cómo poder automatizarlo de forma sencilla ya no vamos a tener que hacerlo a través de excel sino que lo vamos a tener que automatizar entonces por ahí vamos a encontrar también una ayuda súper súper fuerte para lo que es toda la gestión de nuestras remuneraciones y lo que es específicamente el libro de remuneraciones electrónico a todo esto les traigo también una súper buena noticia nosotros con este lanzamiento de nuestra nueva funcionalidad con todo lo que estamos trabajando para facilitar la gestión de nuestras pymes queremos ofrecerle una oferta super flash de 40% de descuento por tres meses por la contratación de cualquiera de nuestros servicios cualquiera de nuestros sistemas sea contabilidad sea remuneraciones sea facturación electrónica al contratarlos durante esta semana vamos a poder tener ese descuento 40% de descuento por tres meses así que va a ser una entrada bastante bastante fácil bastante buena a lo que es la automatización con Nubox y de alguna forma ahí vamos a solidificar también nuestra gestión luego de esto les vamos a lanzar una encuesta también para cualquier persona que se interese en conocer de nuestros servicios en cotizar alguna de nuestras plataformas puede pinchar que sí en nuestra encuesta ok si estoy interesado en recibir información y uno de nuestros ejecutivos comerciales inmediatamente se va a comunicar con ustedes para hablarle de lo que es nuestro sistema nuestro sistema contabilidad remuneración o facturación electrónica entendiendo cuál es la situación actual de su empresa cuál es la situación actual de su negocio para nosotros poder ofrecerle digamos la solución a estos dolores y que ustedes también puedan empezar a facilitar empezar a solidificar su gestión así que si pinchan ahí estoy interesado en recibir información vamos a tener una consultoría comercial con nuestros ejecutivos para poder cotizarles a ustedes nuestros servicios y para que ustedes también puedan entender cómo mejorar sus procesos y cómo lo estamos haciendo actualmente en Nubox y cómo están haciendo las pymes y los contadores que trabajan de la mano con nosotros así que por ahí pinchar ahí a la encuesta que debe estar ahora mismo desplegada en la página en su pantalla y por ahí estaremos en contacto más adelante así que esa fue mi intervención Eduardo les agradezco mucho también la atención y ver también a toda esta gente conectada que bueno que tenemos esta oportunidad de seguirnos nutriendo de los conocimientos y de todo lo que podemos hacer ahora con toda la transformación digital muchas gracias perfecto José gracias por toda esa información ahí está entonces la encuesta Nubox para que ustedes puedan recibir más información ya ha llegado el momento esperado por cierto por mucha gente yo quiero decir que hay más de 200 preguntas en este minuto y me parece que ustedes Karina y Juan Antonio son los más los que mejor pueden seleccionar cuáles son las probablemente las que más se repiten las que les parece son más importantes de resolver así que qué les parece si vamos una y una Karina partiendo por ti con estas preguntas más de 200 tenemos en en la pregunta voy a ir seleccionando igual muchas se repiten por lo tanto voy viendo una voy a responder una pregunta de Paula Canales que establece uno el plazo del 4 de julio es para solicitar el seguro para pagar o ese día cada trabajador ya debe tener su póliza dice la póliza se demora 5 días a alguien llegar efectivamente el plazo del 4 de julio es para contratar hasta ese día el empleador tiene el plazo para contratar el seguro independiente que la póliza llegue 5 días después pero el plazo es para la contratación y dos los trabajadores que están a cargo o menor de edad se refiere a menores de 18 sí efectivamente la ley se refiere a los menores de 18 años por lo tanto cualquier menor de 18 años debería estar dentro de la ley ahora todos preguntaban de qué forma se acredita la condición ya sea de una enfermedad o por ejemplo el cuidado menor o discapacidad la verdad es que dependiendo la condición se va a tener que acreditar por el respectivo certificado médico el médico tratante y si tiene a cargo un menor de edad una declaración jurada del trabajador viene un certificado de nacimiento del menor al que cuida y con eso ya tendría que bastar para que el empleador pueda creer porque obviamente tendría que ser también de acuerdo al principio de buena fe así que eso esa es mi primera pregunta perfecto gracias Karina Antonio alguna pregunta que tú hayas seleccionado quizás de las que más se repiten o las que te parecen más importantes por supuesto déjame comentar un par de cosas también uno que como elementos diferenciadores también a propósito de temas que veo que se repiten en varias preguntas yo hablaba antes un poquito de la experiencia de contratación pero creo que es re importante también que van a haber una serie de cosas que le van a ir pasando a las empresas que se van a tomar con necesidades de agregar trabajadores de que si van a tener o no acceso a los comprobantes de cobertura una serie de cosas que nosotros hemos pensado y que tenemos las soluciones digamos con el producto que estamos ofreciendo porque no es trivial digamos no es trivial la cantidad de cosas que han ido saliendo y que permiten por ejemplo que el empleador pueda acceder a toda la información que necesita por ejemplo si me cuelgo aquí una pregunta que hace Daniel Cifuente que pregunta si es que si contrato un trabajador nuevo si es que es necesario que yo compre el seguro COVID es bien interesante la pregunta porque salió por ahí en la exposición que es como si fuera un seguro portable en la medida que un trabajador ya su empleador anterior le contrató el seguro él se puede cambiar el trabajo y se va a ir con su seguro por lo tanto el nuevo empleador no va a necesitar contratarlo ahora obviamente alguien también preguntaba por ahí pero cómo eso se verifica y por eso vuelvo un poco a que no es trivial y como elemento diferenciador para nosotros es bien importante el disponibilizar toda la información y el que por ejemplo estos comprobantes de cobertura lleguen a los correos individuales de cada uno de los trabajadores cosa que sea el mismo trabajador el que cuando está en otro lugar de trabajo pueda decirle a su nuevo empleador no se preocupe no es necesario que me contrate el seguro dado que yo ya lo tengo de mi trabajo anterior ahora dicho eso por supuesto que es responsabilidad del empleador el asegurarse que eso sea así y el verificar que por el contrario si el trabajador no venía con el seguro contratado de ningún trabajo anterior o no estaba trabajando anteriormente por supuesto que es responsabilidad de este nuevo empleador el contratárselo y de nuevo ahí nosotros podemos tener siempre abierto el flujo cosa que a través de la misma experiencia digital que yo les mostré el empleador pueda contratar en nuevos momentos en el tiempo digamos a personas nuevas que vayan Perfecto Karina tú tienes otra pregunta de las que hayas te hayan llamado la atención de las más de 200 que hemos recibido Sí mira acá pregunta Javier Pueyes Bustamante el trabajador debe demostrar que se infectó en el trabajo para poder optar al seguro de salud o independiente del lugar de contagio que aplica el seguro es importante establecer que si es que el contagio es laboral y si se llega a probar que es un contagio laboral opera el seguro de la ley 16.744 sobre enfermedades profesionales y en el caso de que sea un contagio que no se puede acreditar que es laboral va a operar este seguro es por eso que el trabajador ya sea en un contagio laboral o en un contagio fuera de la empresa va a estar cubierto Perfecto Antonio otra pregunta que tú tengas para responder a nuestro público Sí me voy a tomar aquí una pregunta que me parece muy importante aclararlo porque es la parte más fundamental del seguro pregunta Daisy a Socar pregunta si este seguro es obligatorio para todos los trabajadores o para las personas que hacen teletrabajo por padecer enfermedades crónicas súper importante reforzar ahí es absolutamente obligatorio para todos los trabajadores o sea para todos los empleadores contratar este seguro para todo trabajador que trabajen y que esté contratado bajo código del trabajo esto esto está está pensado al revés para la gente que tiene un contrato específico que dice teletrabajo para ellos no será obligatorio pero para cualquier persona que tenga algún componente presencial lo que establece esta ley es que es de una obligatoriedad absoluta el hecho de que el empleador le contrate este seguro a sus trabajadores y lo otro que me aprovecho de colgar a dos preguntas rápidas también había alguien que preguntaba por ahí recién por la duración del seguro y si es que había que renovarlo o no y ahí también reforzar algo que ya mencionó Karina que esto es un seguro que va a durar por un año y que su necesidad de renovar o no transcurrido este año va a depender específicamente de si seguimos o no en este estado de alerta que estamos de alerta sanitaria esa sería la consideración que hay que tener a la hora de ver si va a ser necesario renovarlo o no perfecto Karina otra pregunta que tengas del público han preguntado mucho sobre el plazo el plazo de contratación es el 4 hasta el 4 de julio del 2021 lo que hablábamos es mucha gente se confundió con el 30 de septiembre el 30 de septiembre es la fecha hasta que está decretada la alerta cierto sanitaria en el fondo y hasta ese plazo debiese durar esta ley por lo tanto si el seguro se extiende más allá o sea perdón si la ley se extiende más allá del 30 de septiembre 2021 va a perdurar la obligación del empleador de la contratación del seguro cierto por ahora este seguro se contrata por un año por lo tanto si o si el trabajador va a estar cubierto desde la fecha de contratación hasta un año más adelante y el seguro comienza a regir desde el día uno es decir si la contratación es el día de hoy 23 de junio va a regir hasta el 23 de junio del 2022 por lo tanto más allá incluso que lo que podría estar vigente la ley pero independiente de que la ley termine ante su vigencia el seguro va a seguir cubriendo a los trabajadores hasta un año después de su contratación perfecto Juan Antonio alguna otra pregunta que haya seleccionado déjame que voy haciendo un poquito de seguimiento a lo que hablaba antes comenta en el chat también Jorge Albornoz dice desde ese punto de vista si me cambio de trabajo mi nuevo empleador lo deberá contratar nuevamente o sea claro la medida que haya transcurrido el año efectivamente para que no quede en duda y si continúa la alerta sanitaria así es ya va a ser responsabilidad en ese caso del nuevo empleado también como comentaba antes me acompaña aquí Emilio Valdés que es nuestro PO y ahí Emilio te pido con toda libertad por supuesto también si tú ves cualquier pregunta que te llame la atención más respecto del producto también por favor con toda libertad ayudame a responder alguna y también yo puedo mencionar acá que hay otra persona que Karen Sepúlveda que también preguntaba si el seguro se debe contratar para el personal que se mantenga actualmente con licencia médica por ejemplo dice tenemos una empresa con un trabajador con licencia hace más de dos años de nuevo reforzar ahí la obligatoriedad que establece la ley en el sentido que cualquier trabajador que esté con una condición de relación laboral bajo el código de trabajo existe esta obligación así que no habrían excepciones de ningún tipo en ese caso Emilio ¿qué tal? hola sí había una pregunta bien interesante que fue algo con lo que nosotros nos topamos cuando estábamos diseñando el flujo de venta por ejemplo si yo soy una persona yo no soy una empresa soy una persona natural pero tengo contratado por ejemplo una asesora del hogar un jardinero si le tengo que contratar el seguro o no la verdad es que sí hay que hacerlo y también lo voy a hacer a través de la página independiente que no sea una empresa ya el flujo no distingue no te va a impedir contratar si no eres una empresa o si eres una persona hay que contratarle igual ya así que para todas aquellas personas que puedan tener alguien bajo su contrato no importa que sea una persona no importa si ellos mismos son una pyme donde el único empleado son ellos mismos también tienen que contratarse así que es importante hacer esa esa salvedad y que que para que después no puedan tener ningún problema por otro lado es cierto que la que el límite para la contratación es hasta el 4 de julio pero esto no quiere decir que el 4 nosotros apaguemos todos los sitios que venden el seguro y desaparezcan de la falta de la tierra el 4 desde el 4 en adelante empiezan a regir las penalizaciones para las empresas que no tengan contratado el seguro pero las empresas lo pueden seguir contratando desde el 4 hasta 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 el infinito básicamente perfecto gracias por aclarar eso Emilio Karina si en relación a lo mismo que establece Emilio leí por ahí también una pregunta que pasaba si el empleador no no contrataba el seguro y o que no había puesto a disposición el protocolo dentro del plazo obviamente el plazo eh dice relación con las sanciones a las que puede eh caer en el fondo el empleador si es que no implementa lo establecido por la ley si es que no lo puso al 12 de junio obviamente o sea si no lo puso a disposición de los trabajadores el 12 de junio obviamente esos plazos son para las sanciones pero por supuesto que igual tiene que poner e implementar el seguro y también implementar el protocolo de seguridad sanitaria dentro del trabajo los plazos son para las sanciones pero sí o sí el trabajador tiene que ponerlo a disposición del trabajador lo que establece la ley ahora mucha gente consulta con respecto a las licencias que no le quedó claro si se pagan desde el día uno efectivamente la ley 21.342 porque mucha gente me preguntaba cuál era la ley 21.342 establece que las licencias cierto se van a pagar desde el día uno cualquiera sea su naturaleza es decir son comunes o laborales se van a pagar desde el día uno porque no se va a aplicar el artículo 14 del decreto con fuerza ley número 44 que establece que solo se pagan desde el día uno las que son mayores a 10 días ya eso porque leí muchas preguntas sobre eso perfecto Juan Antonio o Emilio sí lo tomaron ah perdón Emilio solo muy breve muy breve porque es algo que solo insistiendo en la obligatoriedad y creo que es re importante que nadie se quede con duda en ese sentido aquí hay una una pregunta que hace Jerli Hernández también sobre si que el seguro COVID es solo si la empresa se encuentra con labores semipresencial o presencial cierto dice de resto no es obligatorio hay ojo con ese tema porque la ley lo que dice exactamente y leo aquí un párrafo muy breve del artículo 10 de la ley que dice se excluyen de esta obligatoriedad aquellos trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de su jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de manera exclusiva o sea ojo tiene que haber una relación un vínculo laboral que esté pactado específicamente diciendo que hay un teletrabajo de manera exclusiva de lo contrario y reforzando de nuevo si es obligatorio no es como simplemente decir no si la empresa estamos trabajando a teletrabajo así que no es necesario ojo que aquí lo que manda es la relación laboral aquí probablemente yo no soy abogado Carita me podrías corregir si es como yo digo pero solo reforzando para que no queden malas interpretaciones si por supuesto siempre que un trabajador esté con teletrabajo y se hayan modificado las condiciones es decir que haya pasado de estar presencialmente en una empresa desarrollando sus labores a prestar teletrabajo debe existir un anexo de teletrabajo esa es la forma que en el fondo si es que al empleador lo fiscaliza debe demostrar que hay un acuerdo entre ambas partes un anexo o un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador que establezca el teletrabajo 100% en las dependencias o de su hogar o en un lugar libremente elegido por el trabajador y si es que el anexo de teletrabajo no establece una modalidad de teletrabajo 100% obviamente se entiende que o hay una combinación de tiempo en la empresa y en el trabajo o está presencialmente y en esos dos casos tiene que tener sí o sí el seguro Emilio había quedado con algo pendiente sí por ahí preguntan qué pasa con la gente que trabaja part time en verdad y lo mismo que acaba de decir Karina lo que importa es el tipo de contrato no importa cuánto vaya a trabajar la gente ni cómo lo hace si está contratado presencialmente o semi-presencialmente tiene que tener seguro y eso es lo que manda por ejemplo acá con Juan Antonio yo tengo un contrato presencial sin embargo estoy en mi casa por las condiciones sanitarias pero mi contrato es presencial me lo tienen que contratar igual independiente que yo esté en la casa por un mutuo acuerdo con la empresa por otro lado también preguntan qué pasa con la gente que tiene dos empleadores en ese caso en verdad cada empleador debe asegurarse que sus colaboradores lo tengan no pueden pelotearse la responsabilidad o sea si un empleador dice no lo voy a contratar porque supongo que el segundo empleador de mi colaborador lo va a contratar y ese colaborador se enferma y no está asegurado va a tener que pagar así que para asegurarse contrátenle el seguro a todos sus colaboradores independiente de cuántos empleadores tengan porque no pueden depender de la responsabilidad de otra persona perfecto muy buen punto ese Emilio porque hay mucha gente que tiene justamente esas relaciones laborales no solo con un empleador Karina algún otro tema que te gustaría resolver de las preguntas o de los comentarios que ha hecho la gente en el chat también mira yo creo que en general Karina están preguntando mucho los casos de trabajadores honorarios de casa particular y empleados públicos están preguntando mucho sobre eso no sé si ya es bueno hacer la distinción sí trabajadores de casa particular sí son trabajadores que se les arriesgue el código del trabajo por lo tanto sí aplica esta ley ahora con respecto al teletrabajo por supuesto que no porque la naturaleza de las funciones obviamente de una trabajadora particular de casa particular es la esencia que se realiza en el hogar del empleador ahora con respecto a los docentes no porque se les aplica el estatuto docente estatuto administrativo que no se rige por el código del trabajo y en relación a los trabajadores con contratos de prestación de servicios profesionales civiles obviamente tampoco porque se les aplica el código civil las reglas del código sí y no las reglas del código del trabajo por lo tanto tampoco sería obligación contratar el seguro para ello perfecto Karina Juan Antonio algún tema que hayas visto ahora en los últimos minutos quizás que haya entrado dentro de las preguntas tenemos 283 preguntas sí gracias Eduardo sí estaba viendo aquí un tema que no hemos tocado o al menos en la sección de preguntas y respuestas que pregunta aquí Rocío Rodríguez ¿quién presenta el seguro para que se cobre si el empleado se enferma de COVID? y eso está bien claramente establecido digamos que tratándose de la cobertura de salud digamos sea FONASA o ISAPRE son estas instituciones o sea FONASA y las ISAPRE son quienes notifican a las compañías de seguro respecto de lo que puede constituir o no un siniestro y tratándose de la cobertura de muerte ahí el fallecimiento del asegurado debe ser notificado también a la compañía directamente de acuerdo con bueno los procedimientos y a través de los medios que se dispongan para estos efectos digamos obviamente una situación distinta pero esa es la forma en que se cobra digamos o en que se entera la compañía de seguro de que ha ocurrido un siniestro perfecto Emilio ¿alguna otra pregunta que nos quede en estos últimos minutos? a ver si hay algo que se repita mira yo quiero comentar una mientras que Emilio busca Karina ya que Luis Azocar consulta ¿es obligatorio estar vacunado para volver a trabajar presencialmente? no no es obligatorio y bueno obviamente la idea es que todos no logremos vacunar ¿cierto? para lograr la inmunidad reaño pero ya eso fuera fuera de la norma en realidad pero obviamente el empleador no podría obligar a sus trabajadores a vacunarse porque ni siquiera bueno hay varias razones pero una el estado no ha hecho obligatoria la vacunación se hizo además por grupos etarios ¿cierto? y por lo tanto bueno a esta altura están casi todos los grupos etarios ya dentro de la posibilidad de vacunarse pero además se hizo por grupos etarios por lo tanto no todos pudimos estar vacunados en el mismo momento como decía además el estado no lo ha hecho obligatorio además los laboratorios vendieron las vacunas a los estados no a las personas por lo tanto no era posible por una persona acceder directamente a la vacuna si no era mediante el estado y el segundo por en el fondo la protección de los restos fundamentales que cada uno es libre ¿cierto? de hacer lo que más le parezca y por lo tanto no sería prudente que el empleador exigiera obligatoriamente la vacuna a un trabajador para efectos de poder realizar sus labores perfecto Emilio estamos contigo ¿contraste algo? sí respecto a la edad no hay un límite superior de edad para contratar el seguro hay que contratárselo a cualquier colaborador que esté contratado independiente de la edad que tenga así que es obligación del empleador hacerlo también en caso de muerte los beneficiarios son los herederos legales no se establecen beneficiarios en particular aquí en caso de muerte va para los herederos legales sean hijos o cualquier familia cercano o lo que la ley estipule si hay un trabajador con suspensión laboral o por ejemplo una persona con pre o post natal también hay que contratarlo porque lo que importa es el tipo de contrato que tengan no la situación particular en la que estén ¿ya? así que la única excepción para no contratarlo es que el contrato sea 100% de teletrabajo cualquier otra cosa si es part time si está con post natal o pre o post natal o si está suspendido o si tiene licencia no importa y hay que contratarlo igual ¿ya? Perfecto les propongo elegir una última pregunta una última consulta quizás en el chat también hagamos una pasada cada uno para además si quieren comentar algo en general de esta ronda de preguntas porque hay temas que ustedes mismos han señalado se repiten mucho y que son más relevantes respecto a las dudas que puedan generar en el público Están preguntando muchos sobre los que están suspendidos bajo la ley de protección al empleo o sea hay que contratar el seguro ¿Escucharon? Eso es lo que acaba de comentar Emilio que sí Claro Sí, igual Correcto Y otra cosa que un poco relacionada a eso que quería comentar si bien aquí hay un plazo digamos de 30 días y como bien decía Emilio el producto también va a estar disponible después en caso de futuras relaciones laborales que se vayan generando y en la medida que se mantenga la alerta sanitaria para seguir contratando este seguro es importante mencionar que la cobertura del seguro empieza desde el día que se contrata entonces yo ahí la invitación es obviamente no esperar el último día y desde ya en cualquier relación laboral existente cualquier empresa que esté pensando ya en el retorno del trabajo que lo contraten desde ya no esperando el último día como decía porque ese va a ser el minuto que va a empezar a correr el seguro y de lo contrario no se va a encontrar con una situación en que el diagnóstico tiene fecha anterior el diagnóstico COVID tenga fecha anterior de que el trabajador está asegurado así que ese tema me parece importante y lo segundo que quería comentar también de nuevo respecto al flujo de información que había varias preguntas por ley el empleador debe entregar la información de este seguro a cada uno de sus trabajadores entonces nosotros también hay como vicevía lo que hemos querido hacerle la vida entre comillas un poco más fácil con este proceso de envío de forma automática de los documentos y comprobantes de cobertura a los correos personales de cada trabajador eso es la invitación a que los que vayan a contratar el seguro que nos den esa información les va a ayudar a poder recibir todo ese flujo de información y bajar esa de repente densidad o asimetría de información de no saber el trabajador o el empleador exactamente quién tiene la cobertura o no perfecto Karina alguna pregunta final que hayas visto que quieras comentar o aclarar alguno de los elementos que hemos estado en esta ronda de preguntas mira creo que las preguntas que están se repiten déjame buscar una estaba buscando una que no se repita sí porque ya está está respondido en mío tuviste algo distinto ya estamos con todas las respuestas en general se repite lo mismo y volver a recalcarlo que la relación que manda es el contrato si existe un contrato hay que contratar el seguro independiente de cualquier otra particularidad de lo que haya y asegúrense contratándolo la única la única excepción es si hay un contrato 100% de trabajo pero cualquier otra cualquier otra relación el contrato manda si hay un contrato independiente de si es una asesora del hogar o si es alguien con por natal hay que contratarle igual así que ahí le obviamente les recomendamos que lo hagan a través de vicevía y ustedes van a como contratantes van a poder recibir todos los certificados de cobertura de sus colaboradores así que ustedes lo pueden tener y además nosotros les damos el servicio de entregárselo también a cada uno de sus trabajadores para que en el fondo los ayudemos a cumplir con la obligación legal que tienen que es disponibilizar el comprobante así que cualquier duda siempre dispuesto a responder gracias Emilio por participar Juan Antonio muy breve solo decir que no hay mínimo hay alguien preguntada así sea un trabajador digamos el que tiene la relación laboral con vía que el código de trabajo hay que contratar el seguro no hay ningún mínimo así que de nuevo la invitación ahí a que todos tomen obviamente la responsabilidad y la necesidad de llevar esto a cabo nosotros vamos a estar ahí muy disponibles a llevarlo en lo que necesiten muchas de las preguntas que han salido y de repente uno las piensa con calma y le salen otras preguntas nuevas están respondidas como les decían en nuestra página así que ahí la invitación a que vayan nuevamente a verla seguro covidvicevida.cl y nada vamos a estar felices de ayudarlos en el proceso de contratación perfecto gracias Juan Antonio por este tiempo con nosotros para despedirnos Karina sí muchas gracias por su atención obviamente me gustaría responder las preguntas quizás me voy a morar un poco porque son hartas pero me gustaría igual hacer una respuesta por escrito por lo tanto quedo atenta a que me envíen un correo con las preguntas y así poder responderlas de aquí a una semana más o menos para poder responder las 300 y tantas preguntas y en el fondo para que les quede también un detalle a los participantes de esta presentación así que muchas gracias a todos por la invitación Karina muchas gracias a ti Juan Antonio también a los que participaron a toda la gente que se conectó desde Arica hasta Magallanes muchas preguntas muchos comentarios muchas gracias por participar de este evento de Nubox y nos despedimos hasta la próxima gracias también por la buena onda entre todos que estén muy bien chau muchas gracias Eduardo gracias a todos muchas gracias chau que estén bien chau chau chau